yo people bienvenidos a un nuevo vídeo de bain of fight sacrifice repentance y hoy vamos a jugar una partida con el señor azazel vale siempre te vamos a jugar con él ya que me queda solo un trocito del post it no me falta derrotar a la bestia beast para pues poder terminar eso wow nice que guay technology 2 bastante bien la verdad me viene bien para hacer daño extra con azazel y bueno no tengo mucho que decir azazel ya sabéis vuela eso está cheto tiene un brimstone de corto alcance tiene mucho daño me preocupo un poco la pelea contra la bestia necesitaría conseguir rango extra para tener pues eso más alcance y no tener que acercarme tanto los enemigos para atacarles porque eso va a ser un problema pero bueno de hecho sabéis que y que he hecho ya mal esta partida podríamos dejar la sala de tesoro porque para buscar un planetario ya que si vamos a ir a por la bestia podemos dejar la sala de tesoro y luego volver a recogerlas eso no sé si sabéis que se puede hacer pero se puede hacer mira rango extra me viene muy bien con azazel y nada simplemente vamos a continuarnos que han de tocar la puerta porque llega un paquete pero yo no voy a abrir así que no me preocupa venga esto va rapidito vale tenemos solo tres corazones así que no vamos a ir a la sala de satán no puedo hacer pacto esto pues lo dicho vamos a dejar la sala de tesoro ahí y a ver qué tal vale esta sala da odio sabéis por qué porque las arañas se pueden colar por ahí y no sé vosotros pero a mí me han golpeado más de una vez que bueno un corazoncito de eterno me viene muy bien aquí había una pierre de tesoro no no vale venga y lo que me gusta azazel es que sus partidas son súper rápidas porque como empiezas con tanto daño pues acabas consiguiendo pues ir muy rápido no o sea los enemigos pues desaparecen se desintegran a medida que vas pasando tú así que eso vamos a hacer cofre con medio corazón de alma bueno gratis así que venga vos la mosquita esta nada esta mosquita fuera amiga se siente lo único malo es que me va a golpear porque con hacer como tienes un poquito de alcance tío tienes que estar muy cerca de los enemigos y bueno da igual nada no tengo excusa me ha golpeado y punto esto creo que me da alcance no sé si con brimstone funciona pero me da igual vale perfecto esta sala de tesoro también esto lo vamos a hacer mal ahí la verdad mal cofre rojo y en el normal tampoco me ha salido mucha cosa y en este que hay bombastrol no es que ofrece un poco pochillo no un poco pocholillos bastante malos pero bueno que se le va a hacer igualmente como veis azazel es que el early game no tiene problemas lo desintegra todo lo único malo es eso el alcance y la velocidad de ataque pero se puede solucionar la carta de fuerza me la voy a llevar ya que au estoy perdiendo mucha vida tío y no me puedo permitir perder tanta vida me voy a llevar la carta de del full y voy a ver si consigo una sala maldita y podemos entrar y salir gratis judgment ahí está voy a reventar al niño yo lo siento niño al suelo ahí está me hace gracia que reventaré la cabeza a un niño pobre aumente tus posibilidades de sala de ángel no hace mucha gracia no sé siempre me ha hecho mucha gracia eso la verdad pero bueno vale y por aquí está el boss vale vamos a limpiar o sea sin mucho problema hay no entra con el disparo cargado cagadón bueno no pasa nada lo bueno es que como tenemos technology 2 con azazel tenemos un poquito de rango gracias al technology 2 lo cual me permite matar enemigos desde lejos y así no nos ahorramos problemas no me sale sala de ángel más rango me viene bien de hecho ya tenemos un rango bastante aceptable ahora lo que me gustaría sería velocidad de ataque y quizás más daño es un poquito lo que me falta no pero bueno voy a aprovechar mira una piedra de tesoro aquí muy simpática joder otro cofre tío no me podría salir vida de alma sin más ah un ítem ojo esto me da un corazóncito y me da llaves y suerte mola ese ítem antes no te daba no te daba suerte por si alguien no lo sabe eso lo han cambiado de repente juraría que lo han cambiado creo que antes no te daba suerte vale tres monedas vamos a reventar a este porque nos puede saltar unas rebajas de steam o algo así más dinero vale bien y esto es lo que yo quería encontrar oh el trinque de la caquita no he roto caca sin querer bueno me llevo el trinque no tengo nada mejor así que vamos a sacarle bastante provecho y podemos entrar a la tienda ahora la verdad es que no me apetece recibir daño para abrir este cofre así que ahí se va a quedar vale y no sé que más estoy buscando me gustaría encontrar una biblioteca a lo mejor y también tengo que investigar todo el piso por si me sale el planetario que no lo estoy teniendo en cuenta porque hace ya muchas partidas que no busco planetario pero el planetario tienes que tener cuidado porque te puedes salir y te lo puedes dejar entonces tenemos que investigar todo el piso pero bueno very nice vamos a ir a la tienda a ver qué hay hello claro no veo nada pero esto está rebajado la biblia bueno me compro esto la biblia pues una pena no me sirve de nada la biblia si nos sale algún objeto para intercambiar objetos de pedestal y me sale otro activable mejor podemos intercambiarlo pero bueno no pasa nada a ver tampoco es el fin del mundo por 7 monedas le vamos a hacer insta kill a mamá en el peor de los casos así que bueno vamos a entrar aquí vale medio corazón extra a mi y venga me ha venido muy bien que me salga technology o sea bromas aparte y el trinque de la caquita es mi padre tío dios vale con un poco de suerte no voy a poder entrar en la sala de desafío de boss digo bueno si aquí está la secreta pues podremos entrar pero como no está pues da igual vale más caquitas que como tenemos el trinque de la caca pues hay que romperla me pueden salir cosas muy buenas ahí está que no esta sala me voy a saltar 3 salas de tesoro gente ¿por qué? porque como en el primer piso no me desalte la sala de tesoro quiero maximizar todo lo posible mis posibilidades de encontrar planetario vale de todas formas como os digo luego vamos a recuperar los objetos de las salas de tesoro ya que cuando volvemos atrás hacia la bestia pues podremos recuperarlo ¿no? esto no sé si lo sabíais pero eso se puede hacer o sea que buscar un planetario cuando quieres ir a por la bestia es una muy buena idea de hecho es bastante recomendable hacerlo ¿no? bueno este se muere y tú abres la boquita abres la boquita no caballero gracias vale y de nuevo vamos a volver a ir a la tienda porque vuelvo a tener dinerico mira aquí está la tienda y hay caquitas a ver si me sueltan más corazones de alma tío sería la leche corazón podrido ¿vale? sí y no no hay más corazones de alma ahí tenemos 5 bombas por el precio de 7 monedas no sé ya hasta qué punto es una buena idea temperance ahora podría donar vida así normal está bien diría que me la he puesto a la del muñequito ese pero bueno rollo a la de este tío para aprovechar lo de las bombas ¿no? pero soy un poco bobo y no lo he hecho en fin y este piso debería salir en la sala de ángel yo creo tenemos bastantes chances vale como mola technology 2 au he hecho muy poco daño al bicho ese creí que lo mataría y me he estampado con él me lo he tragado tú con patatas vamos a hacer ya el boss que lo voy a volar voy a volar tampoco porque no tengo mucho daño a ver sigo siendo fácil ¿no? o sea da un poco igual y tengo technology o sea que está muy bien venga a dormir la mona y sala de ángel pelocella de disparo me gusta más dos corazones de alma ¿qué tenemos aquí? wow esto es todo bastante bueno estos dos ítems me gustan mucho los dos el de la izquierda te permite saber es el conocimiento ¿no? creo que sí es la mente y la mente te permite saber todo lo que hay en el mapa es la leche y lo de la derecha es un ítem que te da un corazoncito de alma y siempre que recojas corazones de alma te van a dar un poquito de stats ¿no? rollo daño velocidad de movimiento pero yo creo que a la larga esto va a ser mejor el conocimiento así que ahí te quedas amigo ¿veis? porque ahora sé si hay planetario y así no me lo salto y podemos pillar las salas secretas también lo cual pues mola bastante mira otro corazoncito de alma que como digo el otro objeto también está bien recibir estadísticas cada vez que recoges un corazón de alma es muy bueno pero yo creo que el conocimiento es mejor ¿no? sin más porque podemos sacar muchos recursos de estas salas bueno esta sala secreta tampoco ha sido muy buena pero da igual vale me voy ya vámonos al siguiente piso nada vamos volando gente es que azacel es muy bueno para este tipo de cosas ¿no? o sea vas súper rápido por los pisos y tenemos planetario nice ¿y qué hay? tres cofres vale lo vamos a abrir ¿por qué no? ¿no? son gratis me pueden salir corazones de alma me pueden salir objetos de pacto objetos de Guppy Guppy con azacel es insta win bueno Guppy en general es insta win prácticamente au muy mal ay ahí me han encerrado muy mal tienes que ir en una partida para perder con Guppy ¿no? wow la red que esto es muy bueno esto es muy bueno gente vamos a buscar ítems extra la podemos liar mucho con con la llave roja ¿eh? pero muchísimo ¿veis? por eso renta abrir cofres ¿no? primero voy a por la sala de tesoro sin más porque puedo y ahora iremos al planetario a ver qué me ha salido la verdad es que no sabría qué objeto de planetario me gustaría tener la verdad porque molan todos esto está guay aquí una piedra de esta secreta meh esto lo voy a pillar y vamos a usar no puedo usar la red que hay aquí F bueno vamos a usar la aquí tampoco me deja y aquí tampoco bueno y aquí puedo aquí sí mira Larry Jr hasta luego corazoncito de alma para mí nice la llave roja es muy útil no sé exactamente cómo funciona porque es un ítem bastante complejo pero una cosa está clara te permite conseguir recursos extra que eso ya de por sí está muy bien ¿no? o sea te permite pillar bombas porque estás limpiando habitaciones si te sale pacto con satano o sala de ángel pues son objetos gratis o sea está todo bastante guay vale vamos a ver aquí no me deja usar la llave ahí tío bueno vamos a ver ¿qué hay aquí? esto me gusta esto es pochillo con azacer no estaría mal pero bueno y esto es mercurio no está mal la verdad es que no está nada mal mercurio te da velocidad de movimiento que te da bastante te da 0.40 y aparte de eso mercurio te permite salirte de las alas aunque no las limpies ¿no? aquí hay una roca marcada me va a dar de full ¿no? estamos ya en tank depths 2 no curioso o sea no es un mal ítem y me va a venir bien para cuando vayamos hacia atrás de nuevo ya que me va a permitir saltarme las alas que ahí no te aportan nada en general ¿no? y este trinket aquí me lo voy a llevar este trinket creo que lo que hace es que cuando mates a un ángel en vez de soltarte una llave te va a dar un objeto no estoy seguro creo que es ese la caquita petrificada ya no me sirve tanto a estas alturas yo creo aunque como luego vamos a volver hacia atrás pues vamos a volver al basement donde va a haber bastantes caquitas ¿no? y le vamos a poder volver a sacar provecho pero bueno hasta que lleguemos ahí está un poquito igual ¿no? vale es que hay aquí grip bueno no me deja usar la llave tío aquí tampoco muy curioso que no me deja usar la llave está un poco aquí no aquí tampoco no sé habrá en cambio de la llave igualo por aquí si puedo tampoco sí vale por aquí si me deja au por aquí si me deja vale vamos a ir hacia la tienda porque tenemos mucha pasta o sea me da la sensación de que voy muy lento porque estoy limpiándolo todo pero llevamos 13 minutos de partida perdón o sea vamos muy bien aquí que tenemos cero maldiciones me encanta la verdad muchas gracias y doble efecto de cartas lo cual es muy bueno directamente así que nos vamos a ir que bien tío que buena partida eh y tenemos sala de dado y me hace gracia porque alguien me puso un comentario en un vídeo perdón no me acuerdo del nickname de que barbe te dejas la sala de dado y es como ya lo sé es que no suelo entrar a la sala de dado porque es como entro aquí y este dado cual es es que no sé que dado es ese o sea yo tengo un problema con los dados no sé que dado es cada cual por eso no suelo entrar a las salas de dado y aquí voy a poner esto aquí ya está vale he recargado la llave no puedo usarla en ningún lado la llave tío no me deja no sé no sé por qué no me deja usar la llave usarla aquí sí aquí sí oh sala súper secreta roja aquí aquí nos puede tocar algo muy bueno vale y diréis pero barfe si te puedes saltar las habitaciones porque las haces para recargar el objeto bueno es un es un orbital ¿no? un orbital bastante bueno nice me gusta pues ya está pues nada más que por tener la llave roja gente ya hemos conseguido un objeto que además está bastante bien por eso me gusta mucho la llave roja vale cuidado cuidado que va derrapando vale nada facilito otro orbital que me viene bien la verdad ahora damos dos orbitales otro orbital sería ya la leche un objeto de invulnerabilidad como el libro de las sombras o sea me pueden tocar cosas muy chulas vale lo de corazones no no lo quiero eso tampoco lo quiero me voy y podemos entrar a la sala de desafío de boss nice eso me gusta muchísimo ay me he salido de la habitación antes de limpiarla fuck una vez que puedo hacer esto ¿sabéis? puedes hacer esto y ya está au me han dado ahí por tondo así puedo aprovechar la llave y todo vale aquí no hay nada una pena aquí que hay esto sí bueno no está mal esto es que a veces dispara disparas una aguja que si golpea al a un enemigo pues hace que explote en en muchas proyectiles ¿no? lo que no sé es como funcionará con tecnología y con el brimstone de azacel no estoy seguro vale le quitamos la secreta normal y voy a ver que hay aquí super secreta roja let's go esto te da una vida extra ¿no? ¿no? no me acuerdo que hacía ese objeto pero bueno gratis no me voy a parar a mirarlo me da bastante pereza vale y aquí vamos a entrar a la sala de boss ¿qué tenemos por aquí? un aumento de vida y me da más suerte pues mira me gusta o sea está bastante bien ahora sí que me vendría a lo mejor bien hacer pactos con diablo porque ya tengo bastante vida roja vamos tampoco lo necesito si me sale sala de ángel incluso creo que mejor ¿no? pero bueno eso ya me da un poquito más igual la verdad vale este boss me da mucho asco con personas normales pero con azacel da igual porque el brimstone atraviesa la máscara ¿no es? facilito amigos venga y la verdad podría hacer en plan speedrun y pasar todas las salas pero esta sala me da una pereza mira esa sí que me la voy a saltar porque son las manos lo digo más que nada para otro corazón eterno si me sale sala de pacto haré un perdón un pacto además de que ya estamos contra mamá o sea que cuidado vale nada gente yo creo que voy a hacer speedrun es que me da una pereza eso sí necesito voy a tirar aquí la carta porque necesito la carta del full para poder salirme de la pelea contra mamá dios que pereza que pereza de enemigo deja de saltar ya leñe ahí está pesado donación de vida podría donar vida ahí fácilmente además y ver si me suelta algo interesante velocidad de ataque o sea me puedes saltar cosas interesantes un activable ahí por la cara what que es activable a mi no me gusta mucho prefiero la llave roja y aquí que hay nada no bueno vale y aquí está la super secreta nice es una buena sala no quería darte una bomba pero bueno me ha dado algo lol a medio corazón vale vamos a ir a la tienda lo único malo de de lo de saltarte salas es que no puedes entrar salas que estén cerradas como por ejemplo en la tienda a menos que limpien la sala que ya ves tú el problema sabes super grid vaya por dios vaya pena y aquí que hay un cofre anda me sube la esta más bajita que va a ser velocidad de ataque maravilloso y tenemos que buscar la carta del estúpido que no se me olvide o que luego se me olvida que hagamos la run y yo me pongo triste no uy ese dinero quiero más dinero si la pregunta es por qué no no querría yo más dinero ahí está la piedra marcada maravilloso vale aquí tenemos la carta voy a limpiar esta habitación ya que estoy si hubiera ido antes podría haber hecho la boss rush tío bueno da igual para qué no que maldad vale voy a pillar esto y ahí está vámonos Isaac no tengo tanto daño eh o sea no tengo tanto daño como parece que parece que tengo mucho daño pero no os creáis es una mentira ala y vamos a pillar la negativa que da un poco igual porque la voy a perder y tenemos pacto con Satan que tenemos un mini delirium de familiar lo voy a pillar porque ya da igual no me van a salir masadas de ángel ni nada así que da bastante igual vale vamos aquí y nos vamos chicos podría haber que hay en la sala del dado pero que pereza que pereza vale eh eh vamos para arriba uy esta sala vale suerte sala secreta aquí al final al final se me olvidó donarle al diablillo que había ahí en el arcade pero da un poco igual ¿sabes? no sé por qué me ha salido protección pero bueno le agradezco bote de pastillas la verdad es que no me no me voy a llevar la llave roja quitamos sala super secreta que suerte estoy teniendo con la llave roja eh aunque no lo parezca au que hay aquí esto me da corazón eterno y me permite volar no bueno me aumenta la vida directamente no está mal pero claro ya puedo volar con hacer directamente no entonces no le puedo sacar tanto provecho lo bueno es que aquí si puedo entrar gratis otro aumento de vida tío no la verdad es que no quiero otro aumento de vida la verdad pero bueno venga vámonos ya tenemos suficiente vida roja a mi parecer lo que si que había es una piedra marcada que no la he visto vamos a abrirla a ver si con suerte me sale la la roca que tengo mucha velocidad bueno vida especial vale lo que voy a hacer espérate voy a saltarme todo esto me voy a saltar todo voy a ir a la sala de aquí directamente vale ahí está y vamos a gastar la llave roja aquí y esto no sé cuál pillar la verdad no me gusta nada ese enemigo ahí está que peta me voy a pillar esto porque sé lo que es esto es que si disparas en una misma dirección aumenta tu velocidad de ataque mira la velocidad de ataque ah da igual porque con brimstone tengo que soltar el disparo vaya troleada he hecho vaya troleada tío bueno da igual no pasa nada vale y la tienda un corazón de alma es que no no quiero nada de esto tío voy a donar voy a donar porque es que no quiero dinero para nada vale he podido donar bastante estoy contento vale vamos a ver si limpio una habitación más recargo mi mi llave roja aquí más recursos para mí vale cofres me hubiera venido bien daño pero bueno vamos a volver a la sala de tesoro no a la tienda y a ver si al lado de la tienda me sale algo chulo con la llave roja no mala suerte da igual vamos a comprar una batería a ver si aquí hay suerte bueno yo por probar ya que me toca la llave roja tío vamos a experimentar un poquito no vale vámonos ya no directamente yo creo que ya nos pasamos a la bestia fácilmente la verdad es que no vamos muy bien Azazel es un personaje super fácil es uno de los personajes más fáciles de los juegos hay gente a la que no le gusta Azazel lo puedo entender no quiero decir al fin y al cabo tiene muy poquito rango pero es que es muy bueno o sea tiene mucho daño puede volar directamente ya el hecho de que un personaje pueda volar y que no sea de los está roto ¿no? y ve lo que os digo que ahora me puedo saltar estas alas que no quiero hacer o sea está muy rotillo ¿no? y aquí puedo pillar esto y podemos pillar objetos extra con la llave roja pero no lo voy a hacer porque si no el vídeo se va a quedar muy largo y sinceramente no tenemos la necesidad ¿no? de limpiar tantas habitaciones es que da igual full rusheito lo bueno es que ahora podemos recuperar la sala de tesoro que nos habíamos dejado por el camino por ejemplo esta no me la había dejado pero bueno ñaum ñaum ja 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 dios ñaum 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 vale vamos a ver esta au bueno voy a ver si hay por aquí algo para curarme que me he hecho daño de forma estúpida vale eeeh eeeh esta me la había dejado es que no sé que sala me había dejado me había dejado esta no ¿verdad? no no sé yo voy a entrar en todas no me cuesta mucho vámonos ñaum ¿y esta me la había dejado? tampoco lo sé ja 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 a ver si esta si buah mira que objeto me habéis dejado tío que objeto me habéis dejado eh dios este objeto es muy bueno este objeto hace que tus lágrimas como que salpiquen ¿no? o sea te da bastante daño en general está muy muy bien este ítem encima con tecnología estás todo el rato salpicando lágrimas como veis vale vámonos hasta luego amigo un saludo un abrazo a ti también venga fiera mira vida vida gratis muchas gracias abrazo vale y aquí también me había dejado yo el ítem ¿no? ¿puede ser? ¿verdad que sí? sí el toque de midas no es muy bueno cuando haces contacto au me han golpeado cuando tocas a un enemigo cuerpo a cuerpo lo conviertes como en oro y si lo matas te suelta dinero eso si tienes un objeto de invulnerabilidad temporal puede estar muy guapo y voy a donarle al niño yo que sé pero el toque de midas en general no es muy bueno un aumento de vida no gracias hasta luego un abrazo mola porque es que te lo saltas todo o sea da igual y aquí también me he dejado el ítem ¿verdad? es que estoy tan acostumbrado a limpiar las salas que a veces me paro a limpiarla porque no me doy cuenta a ti te voy a matar me caes mal mira la estampida con esto a lo mejor me habría planteado hacer más pactos con el demonio pero da igual tampoco lo necesito voy muy bien y venga vamos a terminar ya gente vamos a ir a por el boss este le podríamos dar llaves pero que pereza tío que perecita vale donde está puesto el audio tú de la historia sabes de lo rápido que vamos I'm fast fuck boy esto me da pastillas mira la soy mamá venga vamos a ir ya a ir al meollo de la cuestión ¿no? a ver que tal lo hacemos porque no voy super chetado pero voy bien ¿no? o sea así que simplemente con cuidado y ya está aquí estoy muy cerca de él vale como veis no he pillado prácticamente objetos de daño y hasta hacer hace mucho daño o sea no estoy usando la carta de fuerza gente porque la carta de fuerza me da dos corazones porque la aplico dos veces por el objeto que tengo de duplicar los efectos de carta y cuando me golpeen dos veces usaré la carta de fuerza ¿vale? mierda ¿ves? se ha quedado como congelado en dorado por el toque de midas como me gusta esta pelea tío me parece la pelea más disfrutable de todo Isaac no sé a vosotros qué os parecerá a mí es mi pelea favorita se nota bastante que es la última ¿no? que han hecho me parece una pasada esta contra Dogma y la bestia también es super chula la pelea además de que son peleas que son complicadas pero son justas tío no es como Delirium que te golpea porque le apetece o sea te golpean porque lo has hecho mal y no has esquivado bien y eso a mí me flipa no hay nada que me dé más coraje en un videojuego cuando yo no tengo la culpa de perder si yo pierdo y tengo la culpa digo vale ha sido culpa mía completamente vale vamos a tener cuidadito aquí vale eso no me ha golpeado por los orbitales que me han salvado el culito pero como veis tampoco tengo mucho daño eh nice estoy por usar fuerza ya para aumentarme el daño ya está voy a perder un corazón total me voy a hacer más grande también es cierto que tampoco pasa nada por hacerme más grande ¿sabes? si a ver aumenta la hitbox pero vamos sin problemas además hacemos insta kill a los bichitos pequeños por las agujas vamos muy bien mira la llave roja puedo usarla vale hasta puedes romper las bombas tío mira mira vaya ahí no he podido ahí me va a dar porque le he cagado he esquivado mal ahí pero bueno da igual si es que vamos muy bien chicos fire venga ahora viene este para mí es el jinete de la muerte más complicado bueno el jinete más difícil en general porque es el de la muerte ¿a vosotros cuál es el que más os parece complicado? a mí sin duda este no sé au me ha golpeado a mí me ha golpeado por tonto no por otra cosa nada pero tenemos bastante daño no llega ni a la siguiente fase y ya la bestia la bestia pues nada simplemente moverte arriba abajo cuando estás en modo flappy beard y tirar bombas y ya está ahí da igual me podría acercar más incluso no sé si le hago más daño con tecnología o con el brimstone tío no estoy seguro pero veis es bastante fácil de esquivar cuida con el brimstone del final ahí está como mola esta pelea es una pasada vale nada ya hemos ganado facilito gente hasta luego beast un abrazo amigo GG una partida muy clean mira Lil Abaddon una partida muy clean muy limpia me ha gustado muchísimo hemos ido bastante rápido y la verdad es que no sé justo hoy he grabado el vídeo también de ayer esto lo estaréis viendo vosotros un sábado yo ya le grabé el de Judas para los novatos y también hice una partida muy rápida y mola hacerte partida rápida de vez en cuando porque jugar siempre partidas de una hora uff que pereza así que nada gente GG una partida muy rápida con Azacel muy fácil muy sencillito y nada gente espero que os ha gustado el vídeo que si estáis viendo esto y no estáis suscritos no os cuesta nada suscribiros darle a like lo de siempre es la mejor forma de apoyar un canal que os guste y es gratis ¿no? y nada gente de verdad muchísimas gracias espero que os ha gustado que tengáis un muy buen sábado y venga disfrutad del fin de semana nos vemos en futuros vídeos adiós chau chau Gracias.